Hola niños, en esta lección ustedes van a aprender a tocar en la guitarra la canción El Rin del Angelito de Violeta Parra, la cual originalmente está en la tonalidad de Mi Menor, pero para el efecto de tocar más fácil las partes en guitarra y en flauta, se cambia a la tonalidad de La Menor. Para los que tocan solamente una cuerda, esto es haciendo el bajo en la guitarra, esta canción tiene dos partes, la parte A y la parte B. La parte A tiene dos notas y la parte B tiene tres notas en estas cuerdas. La primera parte, la parte A, tiene las notas La, que está en la sexta cuerda, quinto espacio, y la nota Mi, que está en la misma sexta cuerda, pero tocando la al aire, sin presionar ningún espacio. Entonces, la parte A para el bajo en la guitarra sería de la siguiente forma. Un, dos, tres, y... Esta parte A se repite dos veces, por lo tanto las dos repeticiones de la parte A serían de la siguiente forma. Uno, dos, tres, y... Ahora, la parte B, con esta de tres notas. La nota La, la nota Do, que está en la quinta cuerda, tercer espacio. La nota Fa, que está en la sexta cuerda, primer espacio. Y nuevamente la nota La, que está en la sexta cuerda, quinto espacio. Voy a tocar la repetición de la parte B, solo una vez, para que ustedes la puedan entender. Uno, dos, tres, y... Ahora, las dos repeticiones de la parte B, para que se pueda entender cómo se toca todo esto junto. Uno, dos, tres, y... Ahora, la unión entonces de la parte A con la parte B, con sus repeticiones, sería de la siguiente forma. Uno, dos, tres, y... Uno, dos, tres, y... Uno, dos, tres, y... ¡Gracias!